Bueno, el combustible, como todos sabemos, aumentó entre un 4 y un 5%, depende del producto. Procedió un aumento dentro del 12 y 1 de la mañana del día primero. ¿Cómo afecta esto en los precios finales de cada marca, de cada producto? ¿Cómo afecta? Bueno, la Nasta Super se fue a 13,61, el gasoil de 11,03 se fue a 11,59, y bueno, cada producto ha tenido su porcentaje de aumento. Pero bueno, esto, lamentablemente seguimos con aumento que la petrolera directamente nos avisa dos horas antes que va a aumentar. Bueno, no tenemos que ajustar a esos aumentos que nos dice la petrolera. Respecto al año pasado, ¿un aumento de cuál porcentaje se ve? Y no bien tengo sacada la cuenta, pero entre el 30 y el 40% del porcentaje que hubo aumento durante el año. ¿Los clientes, bueno, cómo reaccionan frente a este aumento? ¿Entienden la situación? Mira, los clientes creo que ya están más o menos acostumbrados a los aumentos, no solo en el combustible. Sino más en todos los insumos que ellos pueden llegar a consumir. O sea, que lo toman como algo más cotidiano, digamos. Que sí, influye, que produce algo de enojo, pero bueno, siguen con su trabajo y bueno, no le queda otra. Que aceptan los aumentos y siguen trabajando. Que aceptan los aumentos y siguen con su trabajo y siguen con su trabajo. Gracias.